Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del parral Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del parral Y escuchen este corrido y alegre vengo a cantar ¡Qué bonito es Chihuahua! La cascada va a saciachi, que es como lluvias de plata ¿Dónde me iba por las tardes a platicar con mi chata? ¡Qué bonito es Chihuahua! Esas liebres, orejeras y los pinos de Magalbán Y el gran ganado y amado, caras blancas y de Chihuahua ¡Qué bonito es Chihuahua! Las fiestas de Santarrita, del viejo y noble ideal Que tienen sabor a viejo, su nombre es tradicional ¡Qué bonito es Chihuahua! Y para valientes y tierras, y para manzanas de valle Asaderos y villas ahumadas, y de la sierra a la carne ¡Qué bonito es Chihuahua! Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Más gente buena Chihuahua Que es valiente, noble y leal Ahí está compadrita por ahí, el corredor de Chihuahua No salió, pero se asomó, vea compadre Sí salió, como chingados que no, ¿verdad? Estamos avanzando por ahí compadre, como hace más temas Por ahí oiga Por ahí para la gente, también está viendo por ahí Se vende esta casa compadre, por ahí está en complacer por allí Y la de El Mar La Esperanza ¡Gracias! ¡Gracias!